Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto vlog. En el día de hoy estoy lavando, me lavé la cabeza, que a ver, ha hecho muchísimo, muchísimo frío por acá. Yo digo muchísimo frío, 16 grados Celsius, eso para mí es congelación. Ya sé que me van a decir que no, pero para mí sí. Y creo que para los cubanos en su mayoría también. Entonces aproveché hoy que es temprano, me lavé la cabeza ya y todo para tenerla limpia, porque hacía como tres días o cuatro, no me la lavaba. Y entonces estoy lavando también. Miren, como estoy lavando, voy a estar utilizando esto, que de hecho no lo había abierto ni nada todavía. Lo voy a estar utilizando, esto me lo regaló mi amiga Inma, desde España. Y bueno, lo voy a estar utilizando ya, porque yo tengo aquel que ven allí, ese es el que yo tengo. Ahí yo cuelgo las medias, la ropa interior, todas esas cositas, pero ese. Una ya está un poco viejito y tiene algunos palitos rotos y eso, algunas pinzas, no sé cómo le llaman ustedes. Tiene algunos ya que están rotos y algunos que les faltan. Entonces voy a seguir usando este igual, aunque esté así roto. Lo voy a seguir usando igual porque todavía sirve. Y voy a poner también este, porque aquel como no me alcanza para poner todo. Voy a estar poniendo también este ahora, para colgar ahí ropa también. Esto me viene genial. Y otra cosa que quiero hacer ahora es ir a casa de mi abuela a llevarle los regalos de Inma, que no se los he llevado. Y ir a comprarle unas cositas de comida a la señora que quiero ayudar, que no sé si vieron el video en el canal principal. Si no lo vieron, igual yo se lo voy a estar dejando por aquí arriba para que lo vean si quieren. Una señora que, bueno, no tiene comida ni nada y quiero comprarle unas cositas ahora para llevárselas. Entonces los voy a estar llevando conmigo en todo este recorrido. Y nada, vamos a ver. Miren, ya ven, así quedó. Ya lo abrí. Tiene bastantes pinzas, así que me van a caber bastantes cosas. Porque aquel, como ven, está lleno. Ya está lleno. Entonces este creo que lo voy a poner como del lado de acá. Ahora yo le pongo ahí un palito largo para que no se ruede. Lo voy a poner como del lado de acá y aquí entonces tiendo las otras cositas. Ya he tendido bastantes cosas, pero todavía sigo lavando. Deja, ponerle aquí un palito. La gente dirá, ¿y esta niña que firma tanto? Ponerle aquí un palito para que no se ruede y aquí entonces cuelgo las otras cositas. Pero todavía estoy lavando, todavía me queda ropa. Aquí tengo ya para tender. Todavía estoy lavando más, miren. Y tengo que lavar también zapatos. Miren, tuve que tender un poco aquí afuera porque ya hay atrás la tendedera. ¿Quién me llama? Sentí que dijeron Olivia. No, no me llama nadie. Les estaba diciendo que tuve que tender aquí adelante porque la tendedera allá atrás ya se me llenó. Y ahora para cómo, adivinen qué. Se fue la corriente. Ahora no se ve mucho porque como es de día, pero se fue. No puedo seguir lavando. Y me estaba secando el pelo ahí y tampoco puedo seguir. A ver, miren, les cuento. La corriente nada, vino y se fue. O sea, desde ahí ya tienen un relajo con la corriente. Que la quitan y la ponen, la quitan y la ponen cada cinco minutos. Voy a bajar ahora ya. Voy a ir a buscar un paquete de pollo y unas salchichas y eso para la señora. Aquí le separé unas cositas. Aquí le separé leche, azúcar, café y algunas otras boberías para llevárselo junto con eso. Entonces voy a ver si también le puedo comprar por ahí una bolsa de pan o algo para también llevársela y todas estas cositas. Entonces nada, voy a bajar ahora. Déjame ver si me da tiempo de ir a casa de mi abuela para los regalos. Ando con el torniquete hecho porque al fin me pude secar la cabeza, el pelo. Así que nada, voy para allá ahora. Miren, la casa donde yo, o sea, el lugar donde yo voy a estar comprando ahora las cosas. El pollo y las salchichas y todo eso. Es una casa particular. Es una persona que se dedica a vender cosas. Entonces, por ende, no voy a estar grabando en la casa porque obviamente es una propiedad privada, ¿no? Pero bueno, cuando llegue a la casa, les voy a estar enseñando lo que compré, cuánto costó y todo eso, para que ustedes lo vean. Y bueno, entonces llevárselo a esa señora. Estoy aquí grabando en el barrio y todavía casi dos años después me da pena porque la gente me mira un poco raro así. Y eso que a mí aquí me conoce, yo no conozco a nadie, pero a mí me conoce casi todo el mundo. Y me miran así como diciendo, ¿y qué está haciendo? Pero bueno, nada, ya estoy llegando. Voy a comprar eso y ya después cuando llegue a la casa se los enseño todo bien. Miren, es aquí. Y para colmo, miren. Uy, para colmo es en un quinto piso. Me persiguen los últimos pisos. El de mi casa es un sexto. Este ahora aquí es un quinto. Pero bueno, nada, lo tomo como que hago cardio. Mi barrio con vacas y bueyes y toros y de todo. Caballero ya, ustedes pueden creer que yo no cogí espejuelos. Se me olvidó y hay tremendo sol. Tremendo sol y se me olvidó coger espejuelos. Ya compré todo, miren. Ando con la java aquí, que me pesa cantidad. Voy a ver si puedo conseguir pan o si le puedo conseguir unas viandas o algo así. Porque yo ando pie y no puedo cargar tanto. Entonces nada, vamos a ver qué más le puedo conseguir para llevarle estas cositas con lo que tengo en la casa. Y lo que pueda conseguir ahora, vamos a ver. Porque ya esto pesa bastante. Les estaba enseñando ahora que había un buey por ahí para allá. Aquí lo mismo te encuentras caballos, que vacas, que bueyes, que toros, que lo que sea. Miren, aquí en esta calle venden muchas cositas. Muchas personas vendiendo cosas. Hola. Hola. Muchas personas vendiendo cosas en las aceras. Y también para adelante hay varios kioscos de viand y eso, que ahí es donde vamos a ir ahora. A ver si podemos conseguir algo. A ver si podemos conseguir algo. A ver si podemos conseguir algo. Buenas. ¿Cómo estás? ¿A cómo tienen los plátanos estos? A 40. ¿Y tienes maduritos? Esos nada más te quedan, ¿no? Eso y esto de aquí. Eso van a 30. Y aquellos que son, madre. Sí, pero te he dicho, de los frutos estos no tienes así madurito nada más que eso. Realmente no están para hoy. No están para hoy. No. Eso es más que no está con el de hoy. Ya. Bueno, de estos, dame cinco. ¿Lo cojo yo o lo coges tú? Muy bien. Allá, muchacha. Muy bien. Cuidado. Qué macos no saben. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. 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 unas calabazas. Que la calabaza se la puede echar al potaje o la puede hacer hervida o como quiera. Hay un avión pasando. Y los platanitos los puede freír o los puede hervir igual como quiera. Entonces, había también boniato. Pensé a comprarle boniato, pero el problema es que ya no puedo cargar mucho más. Así que nada, le voy a estar llevando esto hoy y otro día le llevaré algo más entonces. Y lo peor de todo esto es que tengo que subir el sexto piso de mi casa porque tengo que recogerle lo que le tengo en la casa. Y tengo un dolor en este hombro porque la java pesa cantidad. Tengo un dolor en este hombro que no puedo más. Yo creo que yo de estas bajo de peso sí o sí. Voy a la casa a buscarle las cositas que le tengo y ya después voy para su casa a ir a vértelo. Caballero, llegué. Gracias a Dios porque estoy súper cansada. Bueno, ya hasta me quité la chaqueta y todo. La metí aquí. Incluso junto con la comida estaba hasta fría. ¿Por qué? Qué calor. Ya se me fue el frío, se me fue todo. Ay, Dios mío. Llegué aquí agitada. Bueno, nada, les cuento lo que compré. Miren, a ver. Esto sí me lo compré para mí. Esto es pescado. Aquí en Cuba no se come mucho pescado realmente porque no lo venden así en muchas partes. Casi siempre cuando lo venden es pescado estos de agua dulce que vienen con muchas espinas. Continúo porque me había llamado Elena y me interrumpió la grabación. Que les estaba diciendo, y el olor fuerte que tiene, que les estaba diciendo que aquí uno no encuentra mucho pescado. Y cuando te lo encuentras es de esto con muchas espinas. Entonces este muchacho tenía este paquete que viene siendo alrededor de 1.9 a 2 libras en 1.200 pesos. Pero él me estaba diciendo que no tenía espinas, que era pescado de mar, que era filete nada más, o sea, carne nada más. Así que lo estuve comprando para mí porque a Roger no le gusta. Así que esto a mí me dura. Déjenme ponerlo por allá porque el olor está fuerte. Entonces, ¿qué estuve comprando para Delita, que es como se llama La Señora? Miren, como les estaba diciendo por el camino, yo le quería comprar más viandas, pero caballero no podía más. El peso de esto, más las vianditas estas, ya me pesaba mucho el hombro, lo tenía así. Y, en fin, también yo padezco de coliosis y no sé si ustedes se han dado cuenta que yo no estoy como que muy derecha. Yo siempre estoy como así, con un hombro como más caído y es que padezco de eso. Entonces, también cuando daba mucho peso y eso me da un dolor aquí atrás, así en la espalda, fatal. Bueno, en fin, que no vinimos a hablar de mis enfermedades aquí. Le compré, le compré esta calabaza. Miren, este pedacito de calabaza me salió en 100 pesos, porque eran 2 libras, estaba a 50 pesos. Me salió en 100 pesos. Entonces, le compré unos plátanos maduros que también compré para mí, porque a mí estos plátanos me gustan mucho freírlos. A 40 pesos cada uno. Yo compré 6, 6 fueron 248 pesos. No, 6 por 4, 24, fueron 240 pesos. Ajá. Compré 6, le voy a llevar a ella 3 y me voy a quedar yo con 3, porque a mí esos platanitos me encantan para la comida, pero para freírlo. Entonces ya, el pollo del arroz con pollo, que dicho sea de paso, es pollo. Le compré este paquete de pollo. Espérense que no puedo. Este paquete de pollo de 10 libras. Este paquete de pollo me salió en 3,100 pesos. Este paquete. Y lo voy a dejar aquí mismo porque... Eso es para llevárselo a ella ahora. Y le compré estos dos paquetes de salchichas, de 10 salchichas cada una. Que me costaron estos, creo que... 340 pesos cada uno. Sí, 340 pesos cada uno. Me costó esto, cada uno de los paqueticos. Y nada, le voy a estar llevando entonces esto, con las cositas que le tengo ahí que les enseñé ahorita. Por lo menos para que tenga que comer en unos días. Ya después, más adelante, en otra ocasión, pues le llevaré algo más. Pero bueno, por lo menos momentáneamente, para que ella tenga algo porque... La pobre. Bueno, nada, y me voy para abajo de nuevo. Ay, caballero. No es fácil esto. Me voy para abajo de nuevo. No puedo abrir la puerta. Ay, qué oscuro. Ya atendí lo que estaba en la lavadora. Y ahora voy a llevarle eso a la señora. A ver si me da tiempo a ir a casa de mi abuelo. Si no, tendré que ir mañana. Mira sus pelos. Mira mis pelos. Nos fuimos. Jaba al hombro y jaba a mano. Aquí. Ay. Nos fuimos. Sigo subiendo escaleras. Yupi. Ay, Dios mío. No puedo con tanto. Ay, por favor, que esté en casa. Ay. Última noticia. No está. Para usted, ¿sabes dónde está ella? A lo mejor buscando el pan. O algo. No sé. Ay, no sé si esperar, seguirme. Llegó Elena a salvarme. Sí, con la perla. Están diciendo que le tienen miedo a mi muñeca. ¿A tu muñeca? ¿A tu muñeca? Ah, ¿lo estás diciendo? Sí. En los comentarios. Ay, yo no lo vele. A la muñeca que está así, porque 10 años, de años, de años, de que yo estaba chiquita, creo, ahí. Y no se nos confundió. Hasta los adornos, hasta los juguetes de Emily, ella los coja de adorno. Sí, en tu casa no es ningún santo. Mi casa está cargada de adorno porque ella es un muñequito, un gatito, un perrito, lo pone ahí, lo pone aquí, lo pone allá. Ella le quita los juguetes a Emily, le hace un caballo ahí a Emily y le adorno ahí. Y cuando Emily se está broma, ahí se ve más cara, que esto es mío. Ella dice, cuando sabe usted, dice, este juguetes es mío. Bueno, no sé, es que esto está cargado ahí de adorno. Ay, Dios mío. Ella no sabe tampoco, para ni dar la casa. Es que la casa es más adorno que casa. Así mismo. A buscar a Adelita. Ay, mi madre. A buscar a Adelita. A intentar, a intentar encontrarla. Yo espero aquí con los gustos. Bueno, nada, Adelita no está aquí en la casa. Elena la está buscando a ver si anda por ahí porque los vecinos me estaban diciendo que ella a veces anda por ahí caminando a ver si encuentra algo, si a quien le da algo, en fin. Entonces no está aquí en la casa, ahora no sabemos dónde está. Y Elena se huye. Son unos perros ahí que están ladrando. Nada, que Elena fue a ver si la veía por los alrededores, pero no la ve. Mira, está ahí también. Una fecha ahí, dice que a lo mejor puede estar tú mismo porque va por las tardes. Hay que tocarle la ventana y gritarle, o sea, para ver si está. Vamos a buscar cuando se quiere. Pero yo le toqué duro, tóbala ahí tú a ver. Ay, tú me disculpas, que yo me disculpas. De Vita, de Vita la vio ahora mismo que yo para el Pinoche. Ah, ahora mismo la vi que yo para el Pinoche. Ay, anda desandarte. Mi niña, mira, yo nunca soy de molestar, porque yo no soy de la vulnerable. Pero mi hija, que es cristiana, no sé, tú la has visto en la iglesia con los pastores y eso. Tiene el niño de ella, que le detectaron una epilepsia. Hoy le hicieron el electo. Y entonces el medicamento que le mandaron, que le dijeron que era urgente, no lo hay. Para ver cómo tú me pudieras ayudar con eso. Déjame decirte el nombre. Valproato de sodio. Valproato. Valproato de sodio. Ah, es Valproato de sodio. Ay, ya. Y a veces no tengo eso. Pero. Sí, pero con ese nombre, no me toco un momento de buscar ahí ahora. Valproato. A él le dan una crisis de ausencia. Es como una epilepsia muy leve todavía. Yo no sé, tú lo has visto en el niño. Tú sí lo has visto en el niño. A lo mejor yo lo he visto, pero no. Sí, ellos van mucho a casa del pastor y la pastora. Hay otro edificio. Entonces ella me lo dijo hoy. Me pasó el mensaje. Entonces, urgente. Le dije, niña, déjame ver porque se lo mandé a unos cuantos padres míos, porque yo trabajo en la Leni. Sí, claro, a ver si lo... A ver si, por mediación de los padres. Entonces me acordé de él y dije, ay, voy a preguntar a las muchachinas. Sí, sí, yo, déjame ver, te voy a averiguar. Ese medicamento. Pero eso sí es bueno que se lo digas a varias personas, porque a ver a quién te puede ver. Por eso, por eso. Pero sí, yo voy a averiguar a ver. Como si tengo que pagarlo, fíjate. Como si tú lo consigues. No, si a mí me lo dan, yo no te lo voy a cobrar. No, pero te digo así, no vaya a ser que sea por otra vía que tú te enteres. No, 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 tranquila, tranquila. No, porque yo sé que el lío de los medicamentos está muy difícil, muy difícil. Yo te voy a averiguar, va al probato de sodio. No, tú tienes ni que anotarlo. Tienes que anotarlo. Nos vamos porque Delita no aparece. Elena fue a buscarla y no aparece. Estamos caminando, caminando y caminando. Así que nos vamos y después vendremos otra vez. Dice Elena que ahora cuando llegue por el sexto piso, ella viene. Vuelve a subir el sexto piso con la java. Otra vez de esta, yo ya, yo creo que ya yo no voy a casa de mi abuela hoy, ni nada. La dejaré para mañana. Ya Elena cogió una jabita, mírenla ahí, y yo la otra, y para el sexto me hice otra vez. Una eternidad más tarde. Bueno, al final estoy cocinando. Yo, porque Elena me dijo que iba a hacer el pescado y ahí está sentada con el teléfono. No lo sé al final. ¿Tú se las descaras? Yo estoy cocinando. Si no tienes que cocinar, tienes que freír nada más. No, vamos a freír. No, ¿ya para qué? Si ya estoy terminando yo. Ah, ya viste. Estoy yo freando los plátanos, el pescado, y Elena está ahí sentada con el teléfono. Ah, y ya Roger llegó. Amor, di hola. 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 Y ya Roger llegó. Tengo que hacerle a Roger otra cosa porque él no come pescado. Claro, no. Entonces, y ahora cuando Elena baje, va a ir a casa de Elita a ver si está ahí. Yo creo que está ahí. Para volver a llevarle eso. Que me dice que hasta la mudé la antiga. Elena fue hasta la mudé y todo, a buscarla. Entonces, el pescado es para Elena y para mí. Y a Roger deja ver que le hago. Para que coma. Voy a ponerlo así. Sí, claro. Buenas. ¿Se puede? Estaba acostumbrada. Sí, claro. Estaba acostumbrada. Elena. Estaba acostumbrada. Ah, ¿tú me viste? Sí. A una paluquería hay que se ponga ahí en el final. Ah, ya. Sí. Sí. Menos mal que vi que no tenía tanto. Tente el cepatín. 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 Mira, te traje un paquete de pollo. Ay, Dios mío. Para que tengas comida. Ay, niña, muchas gracias. Lo ponemos ahí en el cojero. Póngelo. Ay, no, no. Ay, niña. Ay. Mira, ya hice la cosita esa de... Ah, la gelatina. Pero tienes que bajarla porque baja como un turno frío. No, no, que baja mañana porque ya es muy fácil. Y es muchísimo. Pero después bájala porque... ¿Ya vamos? Claro, se congela mucho. Mira, estos son perritos. Ay, qué bueno. Te pongas un buen sitio algo rápido y te puedes hacer. Ah, sí. Mira, y te compré... Este es un pedacito de calabaza y unos plátanos. Son unos sobritos. Sí, claro. Al tiempo de frío. Se hace friar tanto. Con los fríos que te traje ahí, él te puede hacer una sopa. Gracias. Muy bien. Mirita, acá va a comer contigo. Mira, estos unos vegetales que para la misma sopa esa se los puedes echar. Hacés una sopita y le echas estos vegetales. Ah, qué bueno. Oíste, y se lo puedes echar ahí. Mira, el cafecito. Ay, qué bueno. ¿Qué me dijiste ayer? Esto es como una guayaba. Esto, esto es dulce. Y te la puedes comer con pan si tienes o algo, ¿viste? Le puedes echar al pan y te la puedes comer. Y entonces, a ver, mira, aquí te traje. Esto es leche. Para que me ríes. Esta es líquida y esta es el polvo que te trajo un poquito. Ay, qué bueno. De la que tenía yo en la casa. ¿Tú no tienes hijos todavía, no? No, todavía. Vamos a ver si tengo porque la cosa está mala. Mira, te traje azúcar para que te puedas hacer la leche. Aquí está bien. Claro. Y entonces, mira, estas dos tableticas. Bueno, claro que te voy a decir que vengan a venir conmigo. ¿Vengo de ir para acá? Estas dos tableticas. Este es chocolate. Si te haces una lechita caliente o algo, le echas o se lo raya o se lo echas así chiquitico que se denrite. Y te puedes hacer con mucho colatico caliente. Ah, sí. Con frío. Oíste, ya te voy a dejar todo ahí en la misma javita. Para que lo caniches después. Ah, sí. Se puede quedar todo ahí, sí. Bueno, después caniches, ¿lo oíste? Ah, bien. Sí, aquí no hay nada que lleve frío. Ah, sí. La leche líquida, sí, cuando la abras, la guardas en el frío. Sí, claro. ¿Oíste? Porque si la deja fuera, se corta. Sí, sí. Esta, mira. Esta. Esta, ¿no ves que tiene tapita? Ah, sí, verdad. Ella está ahora sellada, pero cuando tú la abras, la metes en el frío porque se corta. ¿Oíste? Es verdad. Ya, la empopo sí la voy a dejar afuera porque la empopo no importa. Ya, ahí te dejo todo, ¿oíste? Muchas gracias. ¿Contenta con todo? Con todo, seguro. Tengo una ayuda muy grande, mujer. La situación está muy... Ay, que ya no es fácil. Muy crítica. Vamos a ver si levanta un poco el país porque no solo yo necesito todo. Sí, son una piel las personas las que están así, no te creen. Tranquila, que cada vez que yo pueda yo te doy la vuelta. Está bien. ¿Oíste? Bueno, mi vida. Cuídate, cuídate mucho. Está bien. Vamos. Y bueno, nada, al fin pudimos llevarle las cositas a la señora, al fin pudimos dársela, al fin pudimos verlas porque qué día es de hoy. Bueno, nada, vamos a dejar el video entonces hasta aquí. Ya es de noche, ya hoy no pienso hacer mucho más, editar, sobre todo. Así que nada, déjenme un like si les gustó el video, acuérdense que es súper importante, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, compartir y comentar. Los quiero muchísimo, un besote enorme, gracias por acompañarme y nos vemos en otro videito. Chao.